Aloha chicos, bienvenidos un día más al canal y bueno no voy a dar explicaciones de lo que voy a hablar hoy porque simplemente está en el título y si habéis entrado en este vídeo es porque os interesa muchísimo saber de este tema. Me di cuenta que mi vídeo de consejos para una vida más sostenible de cero waste, low waste ha tenido mucho éxito entonces de hecho vamos a centrarnos como en apartados de la casa y quiero ser muy muy realista porque ser cero waste es muy complicado, vivemos en una sociedad en la que es súper difícil estar alejado de todo tipo de residuo así que yo ahora mismo ya considero que mi estilo de vida es más low waste y a pesar de ser low waste hay muchas cosas a las que todavía no llego. No hace falta que os hagáis ese acondicionador que está hecho con vinagre de manzana y árbol de té ni te tienes que hacer la pata de diente con aceite de coco y creo que es aceite de menta son cosas que puedes hacer que vas a mejorar el medio ambiente sí porque no vas a comprar ese residuo en plástico pero hay muchísimas más cosas que podemos hacer, muchísimas más cosas que están a nuestro alcance y que yo me he dado cuenta que algunas ya las hacía antes de empezar con ese estilo de vida y que ni siquiera era consciente. Como por ejemplo la manera en la que te depilas. Si no quieres producir ningún tipo de residuo habitual, por decirlo así, ningún tipo de plástico de un solo uso ¿por qué no te depilas con una silky, una depilady, una no sé cómo se llama, una máquina de depilación? Es algo que te vas a comprar una vez y que te dura años y años y años y la gente dirá, sí, es que es muy caro, tal, esta que es la básica de Brown no sé si eran entre 10 y 20 euros, que es una cosa que inviertes una vez y que ya no tienes que volver a invertir. Se han puesto de moda las cuchillas que son de metal, que le puedes cambiar solamente la cuchilla y quieras que no mucho menos residuo, pero yo por ejemplo no me siento cómoda depilándome, bueno, afectándome por decirlo así. Nunca me había dado cuenta que era una manera de evitar tanto la cera como la cuchilla, como las bandas y otra cosa, que si no te quieres depilar, pues no te depilas, tampoco es ningún problema simplemente es que si estás depilándote con cuchilla, aproveches y hagas un cambio. Otro cambio del que también hablé en el otro vídeo, pero este sí que considero que es muy fácil, es cepillos de bambú y la gente dice, sí, que son muy caros, pero son más caros por la manera en la que se producen y los materiales con los que están hechos. Ya es una cuestión, pues, como siempre, de moral. Pero también te digo, hay muchas veces que los encuentras por buen precio, un cepillo por 2 euros, tampoco es algo que cambies cada semana, que cambies cada mes, un par de meses te dura. Entonces yo creo que es una buena inversión. Otro cambio que también está ahora mismo muy, como se dice, muy en boca de todo el mundo es el cambio hacia una regla sostenible. Yo, por ejemplo, hice el cambio a la copa menstrual porque yo no me siento nada cómoda con las compresas, iba siempre con los tampas y tampoco me parecía nada sostenible, ni bueno para mí al final, porque te lees el prospecto y asusta las cosas como son. Otro cambio que es muy fácil de hacer es intentar no comprar cremas que vengan en botes de plástico. Simplemente busca cremas que vengan en cristal y si tienen tapas de plástico o cualquier otra cosa de plástico busca que sea un material reciclado y por lo tanto se puede volver a reciclar. Yo es algo que la verdad es que nunca había caído, pero muchos botes de crema no son reciclables, de los que son de plásticos y tampoco, a ver, es lo mismo, te gastas un poco más, pero al final es ese poquito más que va a mejorar el medio ambiente, que va a hacer que tú te sientas mejor tanto contigo misma como con el mundo y hay un montón de productos que están así. Eso sí, no digo que si por ejemplo tenéis que usar un producto específico como yo por ejemplo que me recomendaron esto en el médico y me vino súper bien, pues yo me compré mi bote, es un bote de plástico y luego cuando se me gasta, que por cierto me dura muchísimo, pues lo puedo reutilizar. Puedo a lo mejor luego ir a la tienda y comprar jabón para rellenarlo y ya está. Otro cambio que también podéis hacer es que si os gusta muchísimo un producto que viene en plástico, no compréis el formato pequeño. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo este... ¿Cómo se dice? Scrap. Este es foliante de Lash y tiene, lo sabéis, ¿no? El formato pequeño, el formato grande y a pesar de que si tú llevas los residuos, ellos los reciclan, es muchísimo mejor que te compres el bote grande, te dura más, al final no tienes que estar allí yendo, viniendo, tal cual y muchísimo menos plástico. Y luego lo mismo, esto lo llevas a la tienda y ellos te lo reciclan o incluso creo que les puedes pedir que te lo rellenen. O sea, yo lo he aplicado a Lash, pero por ejemplo si te encanta la crema Nivea, no te compres el bote pequeñito, cómprate el grande y ya está, por lo menos. O mira, si tienen la posibilidad de comprarlo en lata de aluminio, mucho mejor, luego esa lata antes de tirarla, limpiarla bien, que no queden residuos y se puede reciclar. Un cambio que yo creo que sí que es posible, que no es tan difícil, es cambiar tu pastilla de jabón. En vez de comprar un bote de gel, cómprate una pastilla de jabón que dura muchísimo y que hace la misma función. Por ejemplo, la pastilla del pelo, el champúen sólido, lo veo más difícil, es un cambio muy difícil porque tu pelo está acostumbrado a muchos productos artificiales, entonces cuesta más, pero también se puede hacer. Y al final, el jabón, no sé, tú lo mojas, todos hemos tenido pastillas de jabón en casa, lo mojas, haces espuma, funciona muchísimo mejor y de hecho es mucho, mucho, mucho más suave con tu piel. Y a lo que me acabo de acordar otra cosa, es que yo por ejemplo desde hace, no sé, 7 años o así, no utilizo esponjas, fue una cosa que recomendó el dermatólogo a mi madre y la verdad es que tiene todo el sentido del mundo porque muchas veces no somos conscientes de todos los peligros que conlleva tener una esponja. Una esponja que se moja todos los días, que puede tener bacterias, que puede tener mu, entonces si no llevas un cuidado regular de esa esponja, al final, no sé, es como más dañino para tu piel. Nosotros decidimos no usarlas y sinceramente, no noto que lo necesite. Y por último en este vídeo os quería hablar del tema de maquillajes, pero sobre todo del tema de labiales, los pintalabios. Es muy fácil ir a una tienda, ver un pintalabio que te gusta, comprártelo porque no suelen ser muy caros y acumularlos en casa, pero es que al final barra tras barra tras barra tenemos muchísimo plástico. Entonces yo os recomiendo que solamente os compréis los que os gusten, mucho, 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 mucho y que sepáis que vais a usar mucho. Y por ejemplo ahora, si ya tenéis muchos, no compréis más, utilizad los que tengáis. Yo por ejemplo me vine a Londres con tres. En Málaga tengo muchos más y es algo que tengo pendiente. Cuando vaya para allá pues los seguiré usando hasta que se gasten, no compraré más. Y de hecho ya hemos llegado a un punto en el que tiendas de cosmética natural, voy a decir las otra vez porque sé que es una que lo tiene sí o sí, está vendiendo lo que es solamente el pintalabios. Entonces puedes quitarlo, comprar el otro cambio, ponerlo y no tienes que comprar otro packaging. Y esto es todo por hoy. Yo creo que son cambios súper fáciles de hacer que todo el mundo puede hacer y que no te tienes que gastar muchísimo dinero porque al final no se trata de comprar más cosas, sino se trata de utilizar lo que tienes y si vas a utilizar cosas que no se pueden reciclar o que no puedes reutilizar, hazlo con cabeza. Simplemente eso. Sé consciente de tu consumo y siendo consciente de tu consumo estás ayudando muchísimo al planeta. Así que bueno, yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye. Gracias. 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 Gracias.